Este ya se cocinó por un lado, ahora vamos a darle la vuelta Hey baby, sean bienvenidos a una composición más Yo soy Zuey y el día de hoy les enseñaré a hacer el popular taco mexicano Con tan poco ingrediente y una manera más fácil imposible Bueno y sin más preámbulo vamos a darle Bueno y para hacer nuestros deliciosos tacos que necesitamos Dos limones 300 gramos de harina de trigo 200 gramos de carne molida 3 chorizos, media pechuga de pollo 3 tomates 1 aguacate 2 cebollas Aceite 1 pimentón Agua 1 1⁄2 cucharada de pimienta Sal al gusto 1 ramita de cilantro 5 dientes de ajo Orégano al gusto 1 cuchillo Tablas para picar Y un sartén Comenzamos haciendo nuestras tortillas Los tacos Y le agregamos un chorrito de aceite nada más 1 1⁄2 cucharadita de sal Mezclamos Y luego agregamos agua Un poquito nada más Seguimos mezclando Y si vemos que con la cuchara no podemos Seguimos mezclando Vamos con nuestras manos Por no 6 minutos Bueno y así nos ha quedado nuestra masa Bueno y así nos ha quedado nuestra masa Ahora con una bolsa Tapamos nuestra masa Y la dejamos reposar por 20 minutos Luego Tenemos acá nuestra pechuga de pollo Y nuestro chorizo Le agregamos el agua restante Y lo llevamos a cocinar Luego de que nuestro pollo y chorizo Se esté ensancochando Vamos a cortar nuestro aguacate Y lo vamos pelando Agregamos la pulpa A la taza Ahora con ayuda de un tenedor Vamos machacando Así nos quedó nuestro aguacate Machucado, triturado Como quieran decirle Listo y ahora vamos picando nuestro ajo Pequeñito Usamos rebanadas pequeñas Y luego vamos cortando del lado posterior O sea cortamos ya como en vertical Y ahora en horizontal Y ahora vamos a cortar nuestro ajo Gracias. 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 Listo. Ahora tenemos nuestro tomate. Le vamos quitando esta parte. Lo picamos a la mitad y vamos haciendo cortes como de medio centímetro. Y ahora, como el corte del lado opuesto, y así nos va quedando nuestro tomate. Pequeñito. Le agregamos nuestro guacamole. Y picamos lo demás. Estamos cortando nuestro segundo tomate. Que va para nuestra ensaladita que lleva el taco. Y acá nuestro tercer tomate que va para el satén. Y por último, ahora vamos picando nuestro cilantro. Pequeñito. Ya tenemos nuestro cilantro. Ahora vamos a agregarle a la mezcla del guacamole. Y para finalizar, vamos a cortar nuestros limones. Pueden sacarle la semilla. Le escribimos uno primero a nuestra ensaladita que tenemos acá de tomate y cebolla. Un poco más grande. Un poco más grande. Un poco más grande. Y cortamos el segundo. Ponemos las semillas. Y solo aprimimos nuestro guacamole. Ahora vamos a agregarle una pizca de sal a nuestra ensalada. Una pizca de sal a nuestro guacamole. Y otra pizca de pimienta de guacamole. Para darle este problema picante. Vamos. Así nos queda nuestro guacamole y nuestra ensalada. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! Presionando y le vamos dando vuelta. Me recomiendo darle vuelta, porque si no las vuelta te va a quedar como de un lado más estirada que de otro. Queda totalmente rectangular. ya se nos quedan nuestras tortillas, tiene que quedar casi que transparente que vean hacia el otro lado y la vamos a agregar al sartén. Recuerden que tiene que estar a fuego alto, le damos un minuto por cada lado y listo. Listo, ya se cocinó por un lado, ahora vamos a darle la vuelta. Bueno, ya tenemos nuestra primera tortilla, vamos a hacer el control de calidad como acostumbro. Nuestra carne está lista, vamos a rellenarla. Este es un taco mixto, chorizo, pollo y carne que tiene molida. Ya le agregamos nuestra ensaladita. Al gusto, que aquí a veces le digo, quieren más o quieren menos. Y por último nuestro guacamole. Me gusta bastante guacamole, le echo bastante guacamole. Listo y así nos ha quedado nuestro taco Super Destroy. Vamos a ver qué tal quedó. Esto que fue Destroy. Bueno, si el video te gustó recuerda suscribirte a mis redes, dejar tu comentario a ver qué tal te pareció el video y dejarme tu like. Bueno y sin más de nada que decirles, hasta la vista baby.